De hecho recordemos que la revista Mood y la revista Barcelona seguían una misma línea editorial y además recordemos que borraron el video donde aparece Toti Flores en un lugar donde se juntaba Gabriel Ocampo con la gente que rodeaba a Toti Flores o sea que... y ahí habían aparecido varios personajes más también borraron la aparición del Rabino Berman en un video de un lugar puntual donde operaba la UCR y borraron el video donde la UCR estaba al lado de la unidad básica del Partido Obrero y al lado del Partido Socialista de Roy Cortiña entonces no fueron... y además borraron miles de cosas más borraron videos de marchas políticas, de eventos, de convocatorias, de universidades cantidad de cuestiones documentales, de manifestaciones donde yo estuve cubriendo en fin cantidad de laburos cuando yo estaba laburando en la pizzería videos laburo, cantidad de cosas borraron, robaban, censuraban a mí me parece interesante que los resultados de todas esas acciones siempre tuvieron víctimas y muertos ya sea por una vía o por otra y siempre tuvieron personas que sufrían y a nadie le importó parar siguieron con el tráfico de audios, con operaciones no le importó a nadie, pero aparte no es que solamente no les importó parar sino que acá hay una linda cuestión a analizar si realmente todos ellos fuesen grandes ideólogos de izquierda mucho más inteligentes que yo ¿por qué no preanunciaron ellos que la intención de la ley antiterrorista y todas las cuestiones era el juego de las tres marías para poder aplicar todo el programa político antiterrorista y la deuda externa y políticas antipopulares horrendas y reformas jurídicas represivas? ¿por qué no lo anticiparon ellos 10.000 años atrás? y si lo hubiesen anticipado ellos 10.000 años atrás como lo anticipé yo ¿por qué lo co-ejercieron? más hijos de puta todavía entonces o sea que hay algo en el relato que se les cae o admiten que me robaron a mí lo que yo anunciaba que era intencional y me lo robaron para censurarlo y para ellos publicarlo deformándolo evidentemente les han pagado para que eso suceda o de todos modos admiten que son unos reverendos hijos de puta no sé muchas vueltas no quedan o sea por una vía o por la otra son unos reverendos hijos de puta porque no pueden seguir la censura ¿no? viste no sé es complejo y no le veo muchas vueltas me parece que está claro quienes son los traidores al pueblo